Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¿Qué hacen acá en el lado territorial de Colombia? Esquíqueme si están amables. Muy bien, sí señor. Esquíqueme si están amables. Déjelo. ¿Ustedes qué hacen? ¿Ustedes como guardia venezolana qué hacen en el territorio colombiano? ¿Usted sabe qué están haciendo? Entonces, ¿qué hacen ahí? Revisando la embarcación. Están en el lado colombiano, disculpen. ¿Y amarrado el bote? Colombia. Nosotros respetamos su país. Que respeten nuestro territorio. Háganme en el favor. Me hacen el favor. ¿Listo? ¿Usted está infringiendo aquí la ley? Ahí viene nuestro opinión. No, es que hable no. Se me bajan de la embarcación y se pasan a su embarcación. Sí, están amables. Disculpe. ¿Qué hacen sus tropas acá en el lado colombiano? ¿Qué hacen? Por favor, me da una explicación. Nosotros respetamos su país. Que respeten el de nosotros. Por favor. Pero, señor amigo, tengo parte de respeto. ¿Qué haría? Ese es el argumento. No, no, no. ¿Usted no se cansa de robar? ¿Ustedes no se cansan de robar? Espera. Espera. Exactamente. No le da vergüenza. 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 Van para su país. Me traigo la factura. La factura. ¿Cómo así que quítame? No me empuje. Atrevido. Quítate tú, pues. Quítate tú. ¿Y por qué? ¿Y por qué me voy a quitar? ¿Y por qué me voy a quitar? ¿Por qué me voy a quitar? ¿Y por qué me voy a quitar?